Tum, 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 ah, ah, este brother, help me, este banda, hay rascador felino, wey, mini, vamos por el premio mayor, men, yo siempre he dicho, tira en medio y vas a ganar, perro, chuchuchu, bueno, la diferencia son 20, wey, ay, por favor, eso me lo consigo ganándome un pinche juego, así de, o sea, pasándome un nivel, así, perro, esta excavación de la emperatriz 3, men, quiero hacer, ok, na manches, este es el que, ay, no, este es el del pollo, así, desgraciado, banda, este nivel estuvo bien horrible, pa, y después de un pollo así angelical, digo, mastodonte, este, y un veracruzano reliquia, globo, un veracruzano globo reliquia, después de eso, pues va a estar curioso lo que pueda llegar a salir, pa, vamos a ponernos aquí esto, men, no sé para qué será ese pinche deck, pero, oigan, creo que tengo que ir al dentista, pa, algo me está doliendo, banda, un huevo, y por qué iba al dentista, de hecho, hace rato, les había contado de otro video, no me acuerdo qué cosa, pero, o sea, no me encuentro por qué le salió, pero estaba platicando con una amiga, y de repente me dijo, has probado las guacamayas así de la nada, güey, y pues yo me paniqué, ah, chinga, esta morra come pollo exótico, y la chinga, pero así bien de la nada, y cuando le dije, ¿por qué me lo dijiste de la nada? dice, pues no sé, tenía hambre, digo, ay, está bien pendiente, güey, me recuerda a mí, güey, qué bonito es tener amigos iguales que tú, todos puñatillos, ok, oigan, ese enano, men, le aguantó dos guamazos al mensajero, pa, mira, uno, men, esos enanos le aguantan dos guamazos al mensajero, están chetísimos, perro, ok, con eso ya se caen, ¿no? ok, este güey se volvió zombi otra vez, este güey ha desaparecido para siempre, perfecto, se nos hundió un puerco, banda, se nos hundió un puerco, si salen pegaditos en la base, güey, no vamos, no sé cómo le voy a hacer para, para hacerlos para atrás, eh, no salgan pegaditos en mi base, por favor, señoras, háganse a chingar su mouser, ok, ok, se volvió un dedo ese puerco, ira, güey, hay un chingo de zombis nomás, si está así no está tan mal el pedo, ¿no? aquí tal vez debí de haber usado este, un, un, un gatomático, porque tengo hueva, o algo así, ok, ponemos otro mensajerillo, pa, ingasta tu madre, ingasta tu roña, ok, ok, se está poniendo curioso el pedo, se está poniendo curioso el pedo, vamos ahí, vamos ahí, eh, no sé muy bien qué hacer, cómo proceder, viejo, cómo procedo, anciano, este, eh, ahí funamos people, le mejoro más por acá, le mejoro más por allá, ingasta tu madre, ok, ahí funamos otra casita, perfecto, ahora esto por aquí, ahora, mi compa, una vaca cruda nos está haciendo, eh, una vaca zombificada, men, nos está reventando el hocico acá atrás, por favor, alguien protege, güey, se está pasando de ñonga la vaca, eh, ok, perfecto, empujada, empujada, viste cómo no entra en pánico, men, o sea, sí estaba perdiendo un chingo de vida y probablemente estaba a punto de perder la vida, ok, qué pedo, qué pedo, ok, tiró una crono sin querer, pa, no pasó nada, no pasó nada, es precaución, viejo, es pre, ay, el puerquito zombi, pa, ok, él le separó la vaca, perfecto, la vida es fácil, pero la vaca se para, ajá, se le para, digo, se para la vaca, ok, vamos ahí, hay mucho mensajero ahí adelante, pa, y me preocupa, ay, pindije, los, las paredes, güey, si pueden, si no usas zombiquiles son súper difíciles de funar, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, vamos a poner una mamitama blanca, ¿por qué? porque tengo sospechas, men, de que vaya a salir otro veracruzano, así, glu, 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 reliquia, o no sé, o no sé, vamos con calma, viejo, vamos con calma, tranquilidad, así, paz y amor, todo el mundo, paz y amor en el reino de los hombres mamados, ok, vamos, siempre pienso en la señora de, yo soñé cuatro horas de puro seps, no sé por qué, güey, yo creo que esa señora se robó mi corazón, pa, todo lo que ella tiene que a mí me cautiva, yo tengo un novio muy guapo, su porte, su cara, su nepe, así, está bien chingón, decía la doyilla, pa, todo lo que ese güey tiene a mí me cautiva, velo, su cara está tallada por el mismísimo Zeus, ojo, ojo, ay, nos volvemos a encontrar, perro, y ahora viene con puro zombie el perro este, banda, ok, ok, cálmese, inga, tú la hormiga, huevo, men, men, la hormiga, la hormiga, ¿dónde está? se hundió, está culona, ok, ok, ponemos una carly, ay, güey, ay, güey, ay, inga, hasta tu madre, qué culote, a la burger, banda, ay, perro, mandó a todos con diosito, no manches, ok, banda, se puso, se puso horrible, ¿eh? ándele, perro, a dormir, oiga, no está tan fuerte, men, pero a cuando hace pum, men, sal a burger, qué culoña, a la burger, guacho, estuvo chido, estuvo chido, banda, sí, se vio perro, men, primera vez que me la topo, primera vez que me la topo, men, la hormiga, ni te topo, güey, ¿han visto al Roger imitando a Rocío? hola, plebe, ¿cómo estás? cállese los ecos, ay, el Roger es eso, ahí viene otra hormiga, culona, men, inga, ok, ok, crono, salvame, pa, salvame, porque estos güeyes están re locos, ok, ok, yo creo que, no siento las piernas, güey, ay, güey, mi mente, inga, tú le bajé la mitad de vida, eh, ok, es básicamente el pollo con puro zombie, el pollo es blanco, me dijeron que era blanco y mastodonte, entonces necesitamos algo que fune mastodonte, ya tenemos el mensajero, así que no está tan mal, men, ¿qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, suéltame, ok, no sé, este, de hecho este tanque podría servir, ¿no? gatojanigua, porque este men es para blancos y para re, mastodontes y reliquias, ok, ese güey podría ser buen tanque, luego, ya no tengo más para mastodontes, pero para blanco, men, sí, crono sí estunea blancos, ¿no? ¿verdad? con rasgos, ok, el que sí, pero es que hay zombies, pa, entonces ahora todo lo demás sería puro full zombie, suéltame, pinche, este, el filtro a veces es muy bueno, banda, y otras veces no funciona como tú quieres, a ver, ahora para los zombies, pa, pues primeramente este puerco, men, que este puerco los empuja como toro, yo creo que esa tipa no la quitamos porque esto no lo ocupamos mucho, men, así, el osito zombie, men, el osito zombie es una bestia, ralentizar, no creo que ocupemos mucho ralentizar, más bien funar es lo que ocupamos, men, esta cosa, no, este puerco, men, conejito y pato, bueno, es que no estoy tan seguro, men, no estoy tan seguro de nada justamente en este momento preciso, de hecho, el pizzi azul me parece una idea muy buena, el pizzi azul me parece una idea soberbia, perro, el pizzi, esta cosa, bueno, no, esa cosa no, el pizzi azul me parece una idea brutal, se supone que los guardianes subterráneos son super god, ¿no? para los zombies, men, y los paralizan siempre, no sé muy bien si estos puercos pueden atacar por abajo, o sea, los que están abajo del suelo creo que no, pero voy a tener fe, va, y me quito crono, me quito crono, y nos ponemos la torreta de, viva Dios, Jesucristo nuestro salvador, en Dios confío, quiero ser, ajá, vamos a darle, pa, vamos a darle, oigan, hoy era domingo, men, había campo de pruebas, o ya lo perdí, no, porque me pasé un campo de pruebas con el, vi, el campo de pruebas que me pasé ayer era de, ahorita hay un campo de pruebas, güey, si hay un campo de pruebas tengo que grabar ya, pero ¿a quién voy a llevar, pa?, a mi tío, ¿a quién llevo el campo de pruebas, men?, si tengo XP, ¿no, vea?, yo que voy a andar teniendo XP, osito, este es una bestia, vinga, tú si se fun a las paredes, men, y no me da tiempo a, a este, a juntar dinero, pa, me van a funar otra vez, me van a hacer el coitometraje, hace rato estaba viendo un meme, güey, que decían, así de, del Winnie Pooh, cuando es más fino y menos fino, y el menos fino era, video, no, por, y así, ¿no?, y el próximo era, bueno, no me acuerdo, pero el chiste es que el más fino de todos era, coitometraje, o sea, ay, luego me enojo porque YouTube me desmonetiza, pa, pero, vinga, te voy a dar, cómo me divierto, güey, qué potencia es el oso, ¿eh?, potencia mundial, pero el pendeje ya va a llegar a la base, ok, ok, se lo chingaron, perfecto, hermoso, bellísimo, perfecto, perfecto, ok, ¿y ahora qué?, oigan, traje esta cosa, men, pero se me olvidó que la tenía a nivel bajo, no, espérate, tú no, ok, este, 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 ya dije, ¿por qué solo le pega blanco?, este, ese fica, es que los empuja, men, eso es inga, tú como fun a vacas ese vato, ¿eh?, como todos los niños de pastilla, este güey es un extintor, banda, extingue gente, no le dio al enano por ir lento, pa, F, cuy, 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 pártale su así, ahí está, qué bestia, pelocito, se baja todo este nivel solo prácticamente, andale perro, perfecto, perfecto, qué bonito suena el turno, y de que mandó a bendecir a los zombies, pa, va de nuevo, pa, dale ahí, hermoso, entonces necesitamos que la pinche hormiga culona, pues no, no me explote, men, en la pinche, porque hace rato se fundó, de hecho, si es cierto, güey, si hubiera traído el mismo equipo de hace rato, pero no dejaba que, o sea, si no me hubieran explotado así en el hocico, men, todos hubieran quedado vivos, más o menos, y hubiera salido muy bien, eh, se hundió la hormiga, pa, se hundió la hormiga, es nuestro momento, tiramos esta cosa, luego vamos a ir con una Kali, luego vamos a ir con este coso, luego vamos a ir con el osito Chan, ok, la culona, fuego, bendecida, quieto ahí, perro estúpido, ok, mientras la culona esa no nos haga pun, men, estamos bien, andale perro, jejeje, ¿a quién le ibas a hacer pun, puerca? ¿a quién le ibas a hacer pun, puerca, culona, eh, perro, bendecido, con el poder de Cristo, nuestro salvador, ahí viene otra hormiga, pa, pero yo creo que ya no se va a hundir, banda, lo tenemos, Inga, tú se hundió, yo creo que no se va a hundir, procede a hundirse, que me hunda, dice, ay, wey, ah, perfecto, bendecida, purificada por el poder de Dios, perro hormiga, ok, ok, ahí estamos, banda, creo que me lo paso, creo que me lo paso, ay, ay, me salvé, pensé que ya no, eh, ok, el enanito está haciendo su chamba, men, aunque está peligroso el pez, men, otra hormiga apareció, pa, no está rifándome, no la está pellizcando, perfecto, el problema más grande ahorita es el pollo, eh, creo que una vez fue una, Inga, tú, el problema más grande va a ser el, el, el camello ahorita que nos funemos al pollo, men, porque con, ¿qué tengo que tenga suficiente rápido, digo, rango para chingarse el pollo, digo, el camello, a la burger viejo, a la burger, ok, se hundió una hormiga, pa, se hundió una hormiga, ojalá que no nos chingue en la pinche burger, ok, ahí está, men, está culo, jeje, bendecida, bendecida, hormiga, ok, ahí hay otra, juego, pensé que me iba a explotar, men, por eso me gasté la torreta, me paniqué, así es, entren en pánico, digo, no entren en pánico, entren en pánico, todos, entren en pánico, alóquense un chingo, nos vamos, nos funarán a todos, andale perro, me fune otra, el pollito mandado con, ay, wey, suena lo desgraciado de zombies, ok, pero ya estamos en un momento mágico, así, es súper especial entre tú y yo, en que solamente quedan zombies, y lo más difícil de funar es ese camello, obviamente, pa, porque, inga, turroña, pa, ya se funaron a la carla y todo eso, ok, 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 ¿dónde está la hormiga? No me explote, señor hormiga, por favor, señor hormiga, no mames, ahí está, güey, qué estrés me da la hormiga, ok, vamos así, ¿cuánto llevo? 11 minutos, está perfecto, está perfecto, creo que me lo paso, pa, creo que me lo paso, no estaba tan ojete, tu, 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 va, está, los viernes de la júmpula estarán a todo ojete, con las mejores frutas, oigan, si no me funo ese camello con zombie killer, se va a parar un chingo de veces, ¿verdad? Ay, perro, mamá, wey, ok, ok, tranquilos, banda, tranquilos, ahorita si pudiera medir bien el daño, men, para funármelo con la torreta bendecidora de Anastasios, ok, ok, pero ¿cómo mido el daño, men? ¿Alguien le puede poner una barrita encima al güey o algo así de vida? Arre, la reja acá, ¡viva Dios! Bien vendido, no lo medí bien, pensé que tal vez la torreta lo manda, la torreta sí los puede, sí, ¿no? La torreta sí puede bendecir zombies así hasta la funa, men, hacerlos conocer a Cristo nuestro Señor y decirles, no, tu existencia es un pecado y así se lo chinga, ¿no? Ok, ahí ve el enano, men, ay, pensé que el enano tal vez no lo empujaba si lo empujó, ni modillo, banda, nos tendremos que funar esta cosa 40 mil veces hasta que ya caiga y ya no se pare el perro, hasta que ya no viva el men, tú, 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 oh, que se va, que lo ignoren, banda, y que se vayan directamente a la base y la rushen, lo cual no lo hubiera tan imposible, lo cual no, hubiera traído al wushu, men, al wushu se lo hubiera podido shingar, eh, pero si hubiera traído al wushu tal vez me hubiera hecho falta, güey, ¿por qué tengo tan, ah, es que estoy tirando las gracias de tanques, ya decía yo que por qué no podía usar unidad, el güey con 47 mil tanques, ¿verdad? Ok, es que el enanito, men, el enanito, lo estuneó, lo estuneó, ni le dio, güey, ¿por qué atacó si no había nadie ahí? Ah, es que vio abajo de, vio alguien abajo del suelo y por eso atacó, no sé yo, eh, o sea, ese güey sí ve gente abajo del suelo, inga tú, no sepa, ojalá tuviera ese superpoderman de ver a gente abajo del suelo y explotar, este, duermase perro, ok, ok, lo quería dormir para que le pegara el enanito, men, pero creo que no, ¿cómo se cae el güey? ¿cómo se cae? Todo puñetín, todo puñetín, güey, me encanta, tun, 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 ya afúnense el camello, por favor, men, ya afúnense el camello, no quiero estar aquí 47 días, guanda, tengo que ir a hacer un guión, jeje, quiero hacer guiones para allá, güey, ya, suéltame, ok, ojo, ay, pero va, volver, eh, volverá el mañana, porque sin mañana no hay, párate, pendeje, bueno, no te pares, pá, déjame rushearte, que no te pares, date quieto, carnal, no te pares, ok, ok, estuñó el enano, eh, lo estuñó el enano, grande telín, grande telino, ok, ustedes pueden para rushear, hay de dos, o me rushean, digo, o lo rushean, o, este, no sé, el chiste es que ya ganemos, please, ahí le dio una mienano, pa' todo peñejo, todo peñejo, ok, ataca a la Carly, men, perfecto, sale a Burger, que funable este pedo, Carly, tú puedes, güey, yo confío en ti, piche, Carly, güey, no va a llegar nunca, ok, ahí se, el tiempo cambió, eh, el tiempo cambió, y creo que Carly ahora sí podría darle, men, bueno, lo empujaron, perfecto, creo que estoy a rushe, ay, cómo me caes gordo, hijo de tal super, fuego, a ver, con esto tal vez, men, ok, ok, perfecto, perfecto, vientos, 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 ya chinguense eso, please, ya chinguense eso, please, son 60, güey, Carly, ay, no, son 60, güey, son 600,000, sal a Burger, son 60, dice el pendeje, güey, ok, pero ahí la réplica de Carly debería mantenerlo a raya, ¿no? Ignórenlo al puerco, ignórenlo, güey, güey, la réplica de Carly, men, debería mantenerlo así a raya, pa' que no esté chingando el güey, 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 no esté chingando, plebe, vamos así, 400,000, men, vete a la ñonga, ok, güey, réplica de Carly, no, no, shingue, pa' favor, padrino, men, no me dejan tirar gatos, perro, ok, güey, güey, ahí está perro otra vez funado, jeje, ya está, ¿dónde están los mensajeros cuando se les ocupa, men, no está ahí ninguno ahí dándole a todo, pura pared, pura pared tengo, men, pero está bien, tutun, 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 ahí viene ese puerco de nuevo, bueno, creo que mientras las paredes hagan su chamba, pa', 200,000, de a poquito, pa', se llena el marranito, de a poquito llena el marranito, vamos así, vamos, así, vamos así, GG, viejo, fuego, viva Dios, perro, ok, ahí estamos, pa', viche camello fastidioso, inmortal el güey como pocos, a la primera, viejo, 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 oye, me dieron algo legendario, pero no vi que era, seguramente una unidad, güey, me dieron a, no sé, al gato, ajá, ya no hay, no, no hay campo de pruebas, men, estoy loco yo, estoy loco, estoy, no había campo de pruebas, men, clan de lo maníaco, ya se va, pero ya me lo pasé, feliz año nuevo, ok, ok, por lo único nuevo que tengo es el desafío de enero, men, ahí no nos va, ahí, chao, chao, estuvo larguísimo ese pedo, eh, ahí no nos va, ahí. Chao.